Esta es una maqueta de Puroplast, esta es una maqueta del relieve de Nicaragua. Hacemos una base de cartón y se forra para que quede bonito. Luego encima se le pone un papel crepé azul para que estos sean los océanos. Posteriormente puede sacar una lámina de impresa del mapa de Nicaragua y posteriormente con los relieves va poniendo los colores. Estas pelotitas son de Puroplast, Puroplast comprimido, así se llama, Puroplast comprimido. Tiene que tener los colores, los colores del relieve, que en este caso son verde, amarillo y anaranjado. Aquí está la leyenda, altitud en metros, océano Atlántico y océano Pacífico, relieve de Nicaragua. Esta es una maqueta, muy fácil de hacerla, solamente tienes que buscar los materiales. Estos azules que se ven acá son los ríos que pasan por Nicaragua. Aquí está otro río, aquí está otro río. Y acá también vamos a poner los colores, depende de la altitud. Entonces aquí tienes una maqueta muy bien hecha, muy linda y muy sencilla de hacerla. Así es que puedes utilizar los materiales de igual forma. Si puedes suscribirte a mi canal y podemos ayudarte. Hacemos maquetas de todo tipo. Chao.